Hola, buenos días, mi nombre es Gustavo Lavia, soy el representante que tiene Montanari Ford de Pergamino, Salto y Zona. Nuevamente le estamos informando a la gente de que tiene la posibilidad de acceder al cero kilómetro, financiado directamente de fábrica al 100% en cuotas, tiene la posibilidad de acceder y poder empezar a tener ya su cero kilómetro. Hay gente que por ahí ya tiene un auto usado, que estaba pensando en la idea de cambiarlo, o hay gente que quiere empezar de cero, así que nosotros financiamos y también podemos llegar a tomarle el auto usado. Hoy acceder a un cero kilómetro es mucho más fácil, mucho más sencillo, nosotros lo financiamos con una tasa de 0% de interés, no trabajamos con bancos ni financieras, así que solamente con el DNI ya es posible poder acceder al cero kilómetro. Los autos que estamos financiando actualmente empiezan desde el nuevo K, que es el nuevo lanzamiento que lanzó Ford, brindando mucho confort y mucha calidad, así que está mucho mejor que el auto anterior que tenía Ford. Está el Fiesta, el Focus, la Eco y la nueva Ranger para la gente de campo. Actualmente también tenemos carpetas de bonificación, que incluyen 9 meses en las cuotas con descuentos y 3 meses de seguro gratis. Así que, tienen el número en pantalla, pueden hacer una llamada perdida o pueden enviar un mensajito, y nosotros nos comunicamos para acordar y poder brindarle más detalles. ¿Bien? Desde ya, bueno, es animarse, es poder confiar en Montanari Ford, y desde ya muchos saludos y gracias al canal que siempre nos da la posibilidad de estar. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!